Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Cataño, soy médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a demostrar la importancia de utilizar tapabocas en todos aquellos escenarios donde tengamos contacto con otras personas. El día de hoy vamos a demostrar la importancia del uso de tapabocas en sitios donde tenemos contacto con otras personas y para hacer una demostración gráfica de lo mismo tenemos aquí medios de cultivo. En estos medios de cultivo voy a estar hablándoles sin tapabocas para determinar cuántas bacterias van a salir de mi boca y van a quedar directamente en contacto con este medio de cultivo y 24 horas después vamos a demostrar cuántas bacterias crecen para hacer visible lo invisible. Para ser más claro vamos a intervenir en cada una de las actividades que realizamos cuando estamos cerca de otras personas. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tosemos. Este medio de cultivo lo vamos a dejar en incubación durante 24 horas y vamos a ver qué sucede cuando le tosemos a alguien sin el uso de mascarilla. En esta última parte del uso de la no mascarilla vamos a determinar entonces qué sucede cuando estornudamos cerca a otra persona. Lo vamos a dejar igualmente en incubación durante 24 horas y vamos a ver qué sucede con las bacterias que salieron expulsadas de mi boca. Ahora vamos a utilizar los mismos medios de cultivo en los mismos eventos pero utilizando la mascarilla. Como pueden ver es una mascarilla de tela, no es una mascarilla quirúrgica ni nada muy complejo, no tiene filtro N95. Es una simple mascarilla que cualquiera puede fabricar o comprar en la calle y que está hecha de tela. Vamos a ver su efecto y lo vamos a representar gráficamente. Como pueden ver estoy haciendo el mismo movimiento que hice inmediatamente anterior pero sin el uso de la mascarilla. Y vamos a poder comparar los dos medios de cultivo frente al uso o no de la mascarilla. Ahora vamos a, utilizando la mascarilla, a toserle al medio del cultivo para poderlo comparar con el que hicimos inmediatamente anterior. Y finalmente vamos a estornudar con mascarilla para comparar con el otro estornudo sin el uso de la misma. Ahora vamos a demostrar la importancia del distanciamiento físico. Vamos a toser y a estornudar frente a un medio de cultivo que se encuentra a dos metros de distancia de quien emite la tos o el estornudo. Aquí vamos a abrir entonces el medio del cultivo, me voy a retirar los dos metros y vamos a toser. Acto seguido, vamos a cerrar, a incubar durante 24 horas para ver que sucede. Finalmente, vamos a repetir este mismo experimento del distanciamiento físico pero ahora con el estornudo. Vamos a abrir nuestro medio de cultivo y vamos a proceder a dos metros a estornudar. Cerramos el medio de cultivo y posteriormente vamos a mirar cuantas bacterias crecen producto de lo que salió directamente de mi boca. Pasado 24 horas después de iniciado el protocolo, vamos a evaluar en cada uno de estos medios de cultivo en los que se utilizó la siembra con el uso de la mascarilla. El primero es la tos, aquí podemos ver cómo no hay crecimiento bacteriano, en el estornudo tampoco hay crecimiento bacteriano y finalmente en la conversación normal hablando tampoco hubo crecimiento bacteriano. Finalmente, vamos a evaluar qué pasa cuando ya no utilizamos el tapabocas. Recuerden que es un tapabocas de tela normal. Vamos a ver primero la conversación normal y vemos que efectivamente ya hay algunas colonias bacterianas. Tos, sin uso de tapabocas, también vemos ya que hay algunas colonias bacterianas, pero el peor de todos es la presencia del estornudo, donde vemos completamente lleno el plato de colonias de bacterias. De otro lado, vamos a ver qué pasa con el distanciamiento físico. Aquí vemos en ninguno de estos se utilizó mascarilla. Aquí vemos la tos a los dos metros y efectivamente el distanciamiento físico permite que no haya crecimiento bacteriano. Y en el estornudo sin mascarilla vemos que a los dos metros hubo unas poquitas colonias, demostrando entonces la utilidad en todos estos medios de cultivo del uso de la mascarilla como una medida efectiva para prevenir el contagio, al igual que el distanciamiento físico.